Ok, bien, hemos hablado que la mascarilla es el principal mecanismo de defensa o barrera que tienes contra los virus, específicamente ahora hablando de la COVID-19. En este caso, se ha visto en evidencia científica que utilizar doble mascarilla aumenta el nivel de protección, pero hay que usarla adecuadamente. La mascarilla KN95 es la mascarilla que tiene en sí un sellado hermético alrededor de tu boca, aparte de eso tiene un filtrado 95% contra partículas de determinado tamaño, más de 300 nanómetros. Cuando te la colocas, queda un sello hermético. Si esta es la mascarilla que te da mayor protección, pues entonces protejamos también a la mascarilla con una mascarilla quirúrgica. En este caso, tenemos esta de aquí, y esta es la forma correcta de utilizar doble mascarilla, sobre todo cuando vas a entrar en sitios con poca ventilación, altamente concurridos, por A, B, C, D motivo, trata de utilizarlo de esta manera. Es una forma equivocada utilizar la mascarilla quirúrgica por debajo, ya que esto te deja huequitos por donde podrían entrar los aerosoles, te disminuyen la protección, y por encima utilizar la KN95. Esto es un error, porque el sellado hermético no da la protección adecuada que debería, y la mascarilla que tiene mayor protección, mayor filtrado, se queda expuesta, y disminuye su vida de uso, ¿no? ¿Puedo utilizar entonces, doctor, dos mascarillas quirúrgicas? No, realmente no aumenta la protección, si bien esta es una N45 y esta es una N95, 45 más 45 no hace 90. Entonces, lo ideal siempre será utilizarla de la forma adecuada, que es KN95 por debajo, y ya sea una mascarilla de tela o mascarilla quirúrgica, en este caso, por encima. Es la recomendación que les podemos dar para que aumenten el nivel de protección. Adicional a esto, recuerda, lavarte, desinfectarte las manos con alcohol, y sobre todo, no asistes a reuniones, aglomeraciones, no hagas fiestas. Estamos próximos a vencer esta pandemia, pero todavía falta mucho, mucho más. ¡Gracias!